Greta en la lista. Ella vivía en una fonda, en un lugar en el que la gente se dedica a cocinar para los demás. Y llegaron una comitiva de hombres dispuestos a comerse todo lo que hubiera en el plato y mucho más. Se puso a cocinar un estupendo pollo al calor de la lumbre. Y mientras cogía algo de temperatura decidió bajar a la bodega y tomarse un estupendo vasito de monstruo rojo. Greta en la lista subió nuevamente de la bodega y observó que ya estaban un poquito hechas las alas de aquel pollo. Lo dio la vuelta pero consideró que podía probar otro sorbo de monstruo. Así que se sirvió y recordó lo importante que era tener un maravilloso monstruo en la bodega para poder beberlo. Subió nuevamente de la bodega y vio que el pollo ya prácticamente estaba hecho. Pero como todavía le faltaba un poco decidió volver a la bodega y tomar otro vasito de monstruo. Tantos vasitos de monstruo tomó, tantos subió y bajó que ya no sabía si bajaba para subir o subía para bajar. O si subía porque había que bajar para luego. No lo tenía muy claro pero lo que sí que sabía era que le gustaba el monstruo. Cuando volvió a subir de la bodega vio que una de las alas estaba un poquito más hecha que la otra. Y pensó, pues si me como un trozo de herita de pollo no se va a notar tanto como para que los comensales digan que falta un cachito de ala de pollo. Así es que cogió aquel ala de pollo y dejó que el pollo terminara de hacerse. Antes, eso sí, bajó ¿a dónde? A la bodega. Y se sintió un poco de... Y lo bebió porque ese monstruo era como... Subió nuevamente. Y cuando vio a aquel pollo se dio cuenta de que tenía un ala pero el otro no. Y eso se podría notar y a lo mejor le podrían reír por ello. Así que ¿qué hizo? A veces el otro ala. Cuando se hubo comido el otro ala, entonces se bajó ¿a dónde? Y se le dio un paso, ¿eh? Y subió porque estaba... Y vio que el pollo no tenía alas. Y un pollo sin alas, ¿qué es a fin de cuentas? A lástima de pollo que esté así. Alas... Alas, ¿qué pollo? ¿O qué pollo sin alas? ¿Qué hago, me lo como o no? ¿Quién quiere que me lo coma? Y vidente se comió el pollo entero. Pero ahora había un problema. ¿Cuál era? No, que no había bebido un poco de mosto. Así que bajó y se le vio otro poco de mosto. Y volvió a subir porque estaba como... Cuando hubo subido al IVA y comprobado que... Se había comido el pollo completo. Entonces dijo, ahí va, ¿y ahora qué hago? Y en ese momento se escucharon unos pasos. ¡Gretel! ¿Sirve la comida? Que voy a ir afilando los cuchillos para que puedan partirlo. ¿Y ahora qué sigo? Pero entonces, a Gretel se le empurrió una idea. Salió a la fonda y el lugar donde estaban los comensales les dijo... ¡El cocinero se ha vuelto loco! Dice que no os vais a marchar de aquí sin cortaros a todos vosotros una oreja. Y volvió al lugar donde estaba el pollo que ya no estaba porque se lo había comido ella. El dueño de aquel mentorno le dijo... ¡Gretel! ¿Has preparado ya todo? Y rápidamente, en cuanto escucharon que el cocinero estaba afilando los cuchillos el dueño del mentorno para cortarle las orejas. Salieron corriendo de aquel lugar. Pero corra, que se están marchando. No entiendo por qué. Creo que se van porque no les gusta lo que hemos cocinado. ¡No! ¡No os vayáis! ¡Una! ¡Sólo una! ¡No os vayáis! ¡Una! ¡Una! Y seguía corriendo detrás de ellos. Y ellos pensaban... ¡Una, una! ¡Sólo una! ¡Sólo una oreja! ¡No, no, no! ¡Una oreja no! Mientras tanto, el dueño del mentorno seguía corriendo y corriendo y corriendo detrás de ellos diciendo... ¡Sólo una! ¡Sólo una! ¡Sólo una! ¡Sólo una neta! ¡Como no sólo una anta! Pero ellos pensaban que lo que querían era... ¡Sóla vida! ¡Sólo una oreja no! ¡Sóla vida! A fecha de hoy, el dueño de aquel mentorno está corriendo detrás de un grupo de señores hambrientos que dicen... ¡Ay, no, no, no! ¡Viva, deja, viva, deja, viva, deja! ¡Una! ¡Sólo una! ¡Sólo una! Dedicado a Juan de la Biblioteca Pública de Valladolid. A las niñas y a las mujeres, así termina esta maravillosa historia. ¡Gracias! ¡Gracias!